Muy buenas a todos, seguimos con un poquito de Genshin Impact. Tenemos nuevos eventos que se vienen dentro de poquito, así que vamos a ir viéndolos y vamos a ver de qué tratan. ¿Cómo desbloquear la misión de capítulos Astrolavos? ¿Astrolavos será la misión que nos desbloquee por fin la puerta que hay en Mondstadt? No lo sabemos, pero vamos a leer a ver de qué trata esto. Nos dice aquí, queridos viajeros, el capítulo de Astrolavos está a punto de desarrollarse. Una vez que los viajeros hayan alcanzado el rango de aventura requerido y hayan completado las misiones de prerequisito, pueden usar la clave de historia para desbloquear la misión de la historia de Mona, el capítulo de Astrolavos. Los viajeros pueden obtener claves de historia completando con misiones diarias. Se otorgará una llave de historia por cada ocho misiones diarias completadas. Esto lo enfocaré después, me meteremos en el juego y diré exactamente cómo se consigue, porque también quiero comentaros otra cosilla, así que esto lo vamos a ver después, cómo se consiguen las llaves. No os perdáis el final del vídeo. Dice, hora de inicio de la misión, disponible después del 26 del 10, es decir, que empezará este lunes. Dice, a partir de las 4, que nos pone aquí que por ejemplo en Europa es una hora más, pues si pone a las 4 será a las 5 de la mañana, sin límite de tiempo, ¿vale? Importante, es una misión que va a estar ahí de momento perenne hasta que decidan que ya no sea así. Pero de momento está, ¿vale? Para siempre. Bien, criterios para desbloquear la página de la historia, ¿no? Dice que tienes que ser rango de aventura 26 o superior, ¿vale? Y luego dice, criterios para desbloquear el capítulo de Astrolavos, ¿vale? Lo que creemos que es la puerta esta famosa. Dice que tienes que ser rango de aventura 38 o superior y haber completado la misión la cuartada del héroe de la noche negra del capítulo de Doctua, acto 1. Vale, bueno, ahí hay un extenso o largo nombre. Dice, nota, los diferentes servidores, bum, 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 vale, ok, pues ya estaría, ¿vale? Esto por un lado, ¿vale? Bueno, venga, no, vamos a ver la siguiente y después nos vamos al juego y vemos cómo se consiguen este tipo de llaves para poder empezar a desbloquear estas misiones, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver el otro evento que hay, que el otro evento que hay es este de aquí. Y dice, detalles del evento de mercancía maravillosa. Bueno, pues nos ponen otro eventito y este está más enfocado al pase de batalla, así que vamos a ver qué nos dice. Dice, estimados viajeros, el evento de Marvelous Merchandise está disponible por tiempo limitado y las misiones correspondientes se han agregado al pase de batalla. Complételos para reclamar el Battle Pass. Es decir, que esto es un evento, al contrario que el anterior, de tiempo limitado, con lo cual tenéis que daros un poquito de prisa para poder haceroslo. Dice, bueno, ver criterios de misiones específicos en el pase de batalla. Cuando nos metamos al juego lo veremos. Dice, este periodo de pase de batalla, vale. Dice, los viajeros pueden completar las solicitudes de Liven, el comerciante, para recibir la oportunidad de abrir una caja de maravillas. Vale, son siete cajas de maravillas, creo que he leído, sí, vale, más abajo lo pone, así que no spoileo nada. Duración del evento. Bueno, pues empieza el día 26 y acaba el día 2, vale. Día 26 empieza, día 2 termina. Dice, el rango de aventura tiene que ser 12 o superior para poder optar a hacer estas misiones. Bien, seguimos. Detalles del evento. Vamos a ver exactamente de qué trata, qué nos comentan. Durante el evento los viajeros pueden seguir pistas de Teibat para encontrar un comerciante conocido como Liven. Después de descubrir su paradero, los viajeros pueden enviar los materiales necesarios a cambio de la oportunidad de abrir una caja de maravillas y reclamar las recompensas que contiene. Liven aparecerá en varios lugares de Teibat durante el periodo del evento. Es decir, que no solo va a estar en un sitio, sino va a estar en varios sitios a la vez. Liven ofrecerá a los viajeros un total de siete cajas de maravillas diferentes. Cada caja solo se puede obtener una vez. Los viajeros solo pueden obtener una oportunidad por día de abrir una caja de maravillas. O sea, una por día, ¿vale? Si no se aprovechan la oportunidad de abrir una caja para el día, permanecerá disponible hasta que finalice el evento. Si es necesario, los viajeros pueden aprovechar todas sus posibilidades a la vez en cualquier momento antes de que finalice el evento. Una vez finalizado el evento, se perderán las oportunidades no utilizadas de abrir boxes o marbles. Es decir, las cajas. No olvide aprovechar sus oportunidades para reclamar recompensas antes de que finalice el evento. Es decir, que tenemos que conseguir las cajas durante lo que dure el evento solo una por día. Y bueno, hay que gastarlas antes de que termine el evento porque si no nos quedaremos sin ellas. Dice Nota. Las diferentes servidores, bueno, lo mismo de antes, ¿vale? En caso de Europa más uno, América menos cinco horas y luego ya en Asia y demás, más ocho. Vale, pues tenemos dos eventos, ¿vale? Uno que es perenne, que es la misión de astrolabos y lo otro que son este tipo de cajas y mechandres y que lo van a de especial, pues con cajitas de evento que podemos conseguir una al día. Bueno, pues lo que nos toca ahora es ir hacia el juego y ver exactamente qué es lo que nos decían. Bueno, ya nos encontramos en el juego, así que vamos a ver qué todo esto nos pone por aquí, qué significa. Bien, vamos a ver. Anuncios. Bueno, pues nos vamos a eventos y se nos viene aquí el bazar de las maravillas, ¿no? Detalles del evento del bazar de las maravillas, que a ver lo que nos dicen. Exactamente lo mismo que antes, me imagino, pero en esta cuestión dentro del juego. Vale, no nos dicen mucho más de lo que hemos visto antes. Tenemos el capítulo de astrolabos, que evidentemente es lo mismo que tenemos antes. Así que bien, vamos a empezar por el capítulo de astrolabos a ver cómo se consiguen este tipo de llaves, ¿vale? Bueno, pues básicamente, y ahora vamos a mirar el correo, que seguramente tengamos una cosa muy interesante que también nos va a interesar. Vale, vamos a irnos a la zona de misiones. Aquí, perdón. Zona de misiones, en el cual, bueno, aparte de las diarias y demás, tenemos aquí una serie de misiones legendarias, que si lo abrimos, que esto se os desbloqueará en un futuro, y a lo largo de que vayáis haciendo misiones diarias, se van a ir completando estos huecos de aquí abajo, que están en colorcito morado, y a su vez, cuando completéis ocho, le podéis dar a recoger, y os supondrá una llave aquí encima, ¿vale? Yo tengo un montón de misiones legendarias por hacer. Actualmente se conocen cinco, ¿vale? Cinco como tal, y luego hay alguna otra misión que se desbloquea más después, más hacia adelante. Según completéis distintas cosas, que ya hablaremos en un futuro de todo ello, pero de momento tenemos por aquí, pues, el de Trifolume, Acto 1, Leo Menor, Acto 1, Carmen Day, Acto 1, con estos niveles, ¿vale? Este es a nivel 32, este a 34, este a 36, pero no solo eso, sino que también tenemos a muchos niveles más bajo, que no sé recordar ahora mismo cuál, tenemos la leyenda del héroe oscuro y una aventura literaria, ¿vale? Estos son misiones legendarias, en las cuales actualmente hay cinco, y bueno, no sé si después se desbloqueará alguna más, y básicamente tenéis que, bueno, pues, como ya os digo, completar misiones diarias, se os guardan las llaves, y con estas llaves son las que podéis desbloquear la misión de Mona al nivel que es requerido. Nos vamos a ir al correíto porque, a ver qué nos mandan, ¿será alguna carta de click? ¿Habrá algo? ¡Uh! Aquí tenemos, hay un nuevo evento que se está gestionando, va por países, ¿vale? Han empezado por Asia primero, luego están llegando por aquí, y es que resulta que Klee es muy cariñosa y nos va a mandar cinco cartas. De esas cinco cartas vamos a tener unas pequeñas recompensas, que como estáis viendo, pues, son 200 protegemas, tenemos un poquito de resina, ¿eh? Ahí, madre mía, está resina. Y luego, pues, un poquito de material de experiencia de personaje, ¿vale? Bueno, tranquilamente os leéis la carta a vosotros, y le dais a recoger 200 protegemas más, que nunca está de más, y esta es la primera carta de cinco que nos van a mandar. Así que gracias, Klee, porque las protegemas siempre vienen muy bien. Bueno, pues, yo creo que ya más o menos hemos cubierto los dos eventos, hemos visto un poquito de qué trata la cosa, y hasta el día 26, es decir, en un par de días, pues no podremos adentrarnos en dónde están los sitios, los vendedores y demás para poder hacer las misiones. Así que, espero que os haya gustado, y en un par de días nos vemos con más. Adiós, chao, chao.